Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel La baby está completa, tiene doble D Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel La baby está completa, tiene doble D La baby está completa, todo un tata en crepo La perna se abierta, como karateka La tiro para después con la teta Ese booty checa, caliente que pela La food de conuela, I need an umbrella No quiere a capela, no aguanta la espera Mi carne la tienta Conoce mi debilidad cuando empiezo a twerkear Ese culo pa' atrás y para abajo Me saca lo animal, ese booty letal Y hace que quiera comerle el to' Me hace cansar el perreo Y es que eres fumeteo Se lo que hace cuando ya yo me le pego Tiene miles pero igual prefieres de nego Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel La baby está completa, tiene doble D Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel La baby está completa, tiene doble D Está pelando, ay Tengo mucho hype en mi sistema Las bochas y gasas hacen pena Sangre que pichaba en mis venas Te voy a casar como llena Baby, to' el té, lo to' el to' and the ghost Mi película se filma en Chinatown On the road to the clock Quemando en un triple row Estoy tirándole champán a la hoe Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel Ella está completa, entera, lo va a comer Meneando su carne hasta el amanecer Ella está girando como un carrusel Está prendiendo un palo, santo de Maribel La baby está completa, tiene doble D Está pelando, ¿eh?